Muy buenos días mis chicos bellos, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal. Para mí son las 8 y 20 de la mañana, así que muy pero muy buenos días, tardes, noches, según la hora que me estés viendo. Yo acabo de despertar hace como una horita, me estoy haciendo una infusión y este es en el sabor de arándanos y realmente sabe súper súper rico, es libre de cafeína. Así que estoy tomándola, está súper súper calentita porque ahorita está helado. Y el propósito de este video, por supuesto, el día de hoy, es que es la nueva base de la marca CoverGirl. Y miren este empaque hermoso, estoy haciendo match con mi pijama y la base de CoverGirl. Esta es la nueva Clean Fresh, o sea, fresca y limpia. La leche de coco contiene leche de coco y también contiene aloe de vera o sábila. Los dos ingredientes son súper súper importantes porque la leche de coco lo que va a hacer es nutrir y el aloe de vera es que si tienes algún tipo de inflamación roja, va a ayudar a calmar esas áreas. Bien, este de aquí viene en 30 mililitros o una onza, es una línea vegana y dice que deja un acabado Dewey. Dewey es como hidratado, luminoso. Y este yo lo agarré en el color Medium en el 560. Así que si son más o menos del color de mi test, ya saben que color agarrar es el 560 en el color Medium. Ahí está. Lo que me gustó de esta base es que dice que es una base que no contiene cinco ingredientes que son horrorosos para nuestra piel. Por ejemplo, no contiene falatos, no contiene talco, no contiene parabenos, aceites minerales, sulfatos, fragancias y formaldehyde, que es usualmente un ingrediente agresivo que se ponen en los colorantes para el cabello. Y lo que hace ese químico es que comienzan a arder los ojos. No sé si a ustedes alguna vez se han pintado el cabello y dicen, ay, me arden los ojos. Es justamente el forma de hide que tiene y pues hay que evitarlo a toda costa. Cuando ustedes vean ese ingrediente, chú, 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 chau, chau, chau. No te quiero, no lo compro por muy de moda que esté o que haya salido ese producto. Si ven esos ingredientes, díganle chau. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar con esta base de aquí. Me gusta porque dice que deja un acabado natural. ¿Ok? Ustedes las bases las van a elegir según las necesidades de su piel. Yo como no tengo problemas en mi piel, entonces a mí me gustan las bases naturales. Pero si ustedes tienen algún problemita con la piel, vamos a decir que tienen demasiadas manchitas, entonces pues ya se ponen su concealer para tapar las manchitas y todo lo demás. Pero les recomiendo que traten esas manchitas con productos que contengan vitamina C o un suero de vitamina C. Y vas a ver que con el tiempo del uso, más o menos unos de 3 a 6 meses, vas a ver que las manchitas van a ir disminuyendo. Pero ya saben, con el uso constante de la vitamina C. Vamos a empezar a usar esta nena de aquí. ¿Ok? Viene con este tubito de aquí. Yo lo voy a pasar a echar de frente. Ahí. Ahí. Vamos a pasarlo con las manos. No voy a usar ningún tipo de brochita. Pero, pero si no me gusta cómo queda con los dedos, voy a pasar a hacer el blending con mi esponjita. ¿Ok? Dicen que se puede hacer con las manos, que es totalmente, que queda mucho más natural cuando lo haces con las manos. Y dice que lo hagas como que si te estuvieras poniendo tu hidratante de rostro. Así que vamos a ver si es que es verdad. Si queda como dice. Vamos a pasarlo por todos lados. Te deja la piel como bien este, como dice luminosa. Voy a agarrar mi espejito para poderme ver bien. ¿Ok? No me gusta cómo se aplica tanto con las manos. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi esponjita. No sé si se pueden ver por aquí. Pero se ve como que las líneas, como quedaron como las líneas de mis dedos. Así que voy a mojar mi esponjita y la voy a pasar para disolver esas líneas que me han quedado. ¿Ok? Regresamos en unos segundos. Y voy a pasarla para deshacerme de esas líneas que han quedado de mis dedos. A ver. Ahí está. Mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí. Ya me decía de las líneas, quedó súper bien. Como vieron, la esponjita cuando está bien húmeda no absorbe casi mucho producto. Así que me encanta. Y ahora sí quedó la piel súper, súper natural. Yo voy a, vamos a hacer prueba con esta base. La voy a dejar en mi rostro lo más que pueda. Usualmente como hasta las ocho. Vamos a hacer la prueba de doce horas. ¿Ok? Para ver cómo es que la base se va desarrollando. A ver si me saca grasita, si se va cuarteando, si se va moviendo, si se va saliendo. Vamos a ver todos esos aspectos. Y yo voy a estar grabando cada tres horitas para dejarles saber qué es lo que va pasando con esta base. Así que regresamos en tres horitas. Ok, mis bellas. Yo acabo de llegar a la casa de mi mamá. Estoy súper cansada. Ok, caminé muy, muy largo. Ya pasaron tres horitas y la base se ve muy bien aún. Se ve muy bonita, se ve muy natural. Déjame ver si me puedo poner por este lado de la ventana. Se ve muy bien. No se ve nada oleosa. Se ve súper, súper bien. Se ve espectacular. No se me ha movido por ningún lado hasta ahorita. Va muy bien. Va 5 de 5 en estos momentos. Me vuelvo a conectar en tres horitas más para seguir viendo cómo va trabajando esta base de Covergirl. Ok, chicas. Después de seis horas de estar usando la base. Ahí está. Se ve completamente perfecta. No se me ha movido por ningún lado. No se ve parchuda. Se ve luminosa. Se ve hidratada la piel. Se ve muy bonita. Yo estoy al frente de mi ventana ahorita. Y se ve muy, pero muy bien. Ya para esta hora, si fuera una base mala, ya se hubiera cuarteado, parchado, estuviera movida por cualquier lado. Pero no es el caso. Me ha encantado esta base de Covergirl Fresh Clean. Y nada, totalmente recomendada. Si te gusta la base con un look natural y te gusta ver tu piel luminosa, jugosita, esta es la base especial para ti. Yo la estoy amando esta base y ya encontré mi base preferida. Así que, chicas, no se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo. Regálame un me gusta y déjame también saber si estás usando esta base o qué base estás usando para yo también probarla y dar mi veredicto. Nos vemos hasta otro videíto.